Seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, no se metan en los escombros a tratar de recuperar pertenencias. Estamos recibiendo ayuda internacional en las próximas horas, conjuntamente con los rescatistas ecuatorianos, para ayudar en las actividades de rescate. Y la ayuda humanitaria continuará llegando. Tranquilidad, fuerza y fe, pueblo ecuatoriano. Estamos todos trabajando y comprometidos ante esta emergencia nacional con profunda unidad. Las naciones fuertes surgen en los momentos difíciles. Este es el momento de la unidad y de la solidaridad. Retiro nuevamente la gratitud a todos los gobiernos autónomos descentralizados y la gratitud a todos los países, amigos e instituciones internacionales que se están haciendo presentes ante estas circunstancias que estamos enfrentando los ecuatorianos.